En el reconocido mercado norte de la ciudad de Matagalpa nos encontramos a doña Ligoria Erundia Pineda de 85 años de edad, originaria del departamento de Chinandega. Ella manifestó a este medio de comunicación que forma parte del grupo de comerciantes que fundaron este centro de compras y con este puesto de ventas logró crecer a sus ocho hijos. Porque aquí, digamos, yo crié a todos mis hijos. Me hacen mi cumpleaños todos los años. Todos los años me hacen mi cumpleaños. No me lo hacen aquí porque no somos de aquí. Somos del ave Chinandega. En ochenta, voy a cumplir ochenta y cinco. ¿Aún se siente con esa energía para venir todos los días? Sí, así me siento. Nada más que me traen a agarrar la mano. Para María de los Ángeles Duarte, hija de doña Ligoria, es de suma alegría y admiración que su madre, aún en su avanzada edad, sea un ejemplo de lucha en esta vida para lograr superar las adversidades. Para mí es un gran privilegio, ¿verdad? Como hija, porque a pesar de la edad que ella tiene, todavía sigue en lucha, todavía sigue en el camino y todavía nos sigue sirviendo de ejemplo. Estamos de escasos recursos, ¿verdad? Yo busqué cómo de dónde buscar la vida. Para esta señora, la edad no es ningún impedimento para continuar luchando en el día a día. Erika Rosales, POS TV. Gracias.